Hey, las cosas están saliendo como yo he querido Dejen de estar hablando, o les cerramos el pico Mijo, mijo, acá si estamos malditos Simón, listo, que esos no son de mi tipo Siempre me ven por ahí, pegándole duro ese mic Haciendo mi guiso en el estudio para hacer esta mierda nacional Que es lo que buscas, que se le ofrecen, no soy el gato de nada Por eso me aleje de esa corriente, acá todos somos igual Bang, bang, que de cincho voy a coronar Y cuando eso suceda los voy a tener mamando de nuevo, lo verán Y si miras pa' atrás, no volvieron los que juraron estar Pero que más da, hay varias ciudades, las vamos a pisar Éxito y amor, lo único que quiero, mi lady sabe que yo soy muy sincero Mamá ya me aleje de ese mugrero, para mi familia sacarte el guero Quiero mi cuenta con varios héroes, aunque en mi camino quite culeros Que solo atrasan poniendo peros, por eso en mi tranza soy único dueño Quiero todo, quiero todo, colgando de mi cuello todo ese oro Quiero todo, quiero todo, la música pagando todo ese oro Quiero todo, quiero todo, colgando de mi cuello todo ese oro Quiero todo, quiero todo, la música pagando todo me antojo Quiero todo, quiero todo, yo quiero todo, volviendo de mi cuello todo ese oro Quiero todo, quiero todo, la música pagando todo me antojo Quiero todo, quiero todo, colgando en mi cuello todo ese oro Quiero todo, quiero todo, la música apagando todo me antojo Hoy, si abres tu piel y se aguabo que estoy yo Es humo en el hood, en corto se prendió y se elevó La bomba por fin detonó, el disco a tope ya reventó Al chile ni sé cómo le hago para que suene así de cabrón Ay, lo quiero todo, lo quiero todo dentro de mi armario Aspiran polvo y ocupado full calendario Su mala vibra ya no aplica, estoy concentrado En hacer crecer lo mío pa' no quedar donde mismo estancado Larga vida, nunca me callo, buenos gustos aunque soy un vago Pásenme un trago y coronamos, se presta ojos nunca cerrados Los tuyos saben quiénes la mueven, el crecimiento nos apetece Nos ven bien es lo que parece, vine por lo que me pertenece Yo no me olvido del micro abierto, ni de quién le abro la puerta a este negro Papá dijo los pies en el suelo, ahora despego el límite es el cielo Ay, ahora despego el límite es el cielo Ah, perro Quiero todo, quiero todo, colando en mi cuello todo ese oro Quiero todo, quiero todo, la música pagando todo mi antojo Quiero todo, quiero todo, colando en mi cuello todo ese oro Quiero todo, quiero todo, la música pagando todo mi antojo Quiero todo, quiero todo, quiero todo, la música pagando todo mi antojo Quiero todo, quiero todo, colando en mi cuello todo ese oro Quiero todo, quiero todo, quiero todo, la música pagando todo mi antojo